Y con estas bellas imágenes del lienzo charro, centenario de la constitución de 1917, enclavadas en el Parque Bicentenario de Santa Rosa Jauregui, en el estado de Querétaro, les presentamos lo que fue la final del tercer circuito charro centro-bajío en la categoría triple A, donde clasificaron los mejores cuatro agrupaciones de las diez participantes. De tal suerte que la José Eduardo Ochoa Reyes del estado de Hidalgo inició su participación en esta ocasión con la cala de caballo de Cuauhtémoc Ochoa Fernández, máxima velocidad para entrar al rectángulo de cala y al llamarlo deja huella en dos tiempos recorriendo 14 metros, haciéndose acreedor a ocho adicionales de lo que son los metros recorridos, uno más por ser ejecutada en dos tiempos, al agartarse al momento de presentar el freno y en el desarrollo en el rectángulo alterno obtiene dos adicionales del derecho, cuatro del izquierdo, uno más del medio derecho, para llevarse los cuatro del medio izquierdo 36 puntos, con tres de infracción 33 totales, devolviendo la cabalgadura en lo que fue la ejecución del medio y terminando con el saludo charro. Y Efraín Romero remolinando hacia adelante, espera la salida de la yegua, a la cual le cuaja Pial, que es calificado de 18 puntos. En el coleadero sumaron 64 unidades, destacando la participación de Roberto Suárez, con redonda de 12 con uno de distancia para 13 puntos, siendo el mejor de la agrupación con 32 unidades. Cuauhtémoc Ochoa hace lo propio y en la segunda oportunidad aprieta la mano y derriba para media derecha de 10 puntos, cerrando la tercia de coleadores, Octuavio Suárez, quien en esta ocasión también derribó media derecha, pero con una adicional por la distancia. 115 hasta ese momento y el jineteo de toro de Julio Rivera no puede mantenerse en los lomos de este torazo que le tocó en suerte, cerrando en 141. Y como tercer lugar en esta gran final, tenemos ubicado Hacienda Tamariz del Estado de Puebla, capitaneada por Jorge Franco, y es precisamente el capitán de la agrupación que mete Pial en la primera oportunidad, deteniendo para ser calificado de 18 puntos, y repite la dosis a esta yegua, que le sale en forma violenta, detiene también la carrera de 18 unidades para 36 de dos Piales consumados. En el coladero sumaron 85 bonos, donde Jorge Blasco derribó la tercera oportunidad de media derecha de 10 con 2 de la distancia, mientras que Juan Carlos Blasco haría lo propio en la primera ejecución, con redonda contraria calificada de 8 más una adicional. Y Jorge Blasco Zavala de las nuevas caras de la charrería poblana, fue el mejor de la agrupación, al acumular 37 en sus tres oportunidades, 10 con 2 en lo que fue la segunda oportunidad, y 12 con 2 de distancia para 14 puntos en su tercera ejecución. 144 para Hacienda Tamariz al término de colas, Pedro Alexander se las ve con este torazo, que en verdad le envió reparos difíciles, y únicamente pudo agregar uno de tiempo raro en el cajón. El lazo de cabeza de Jorge Franco Galarza, el capitán de la agrupación para 26 unidades, y Juan Jesús Lugo rematando por arriba, se lleva en esta ocasión 28 del Pial de Ruedo. Pasemos a lo que son la suerte reina de la charrería, donde Jorge Blasco Zavala hace lo propio, mete la primera oportunidad de 10 con 10 de floreo y uno del cuadril a rematar de rodada para 21 puntos, y en la tercera oportunidad, suelta con resorte contra girado, 11 adicionales, remataría en esta ocasión de contra Bigotón encontrada, con un adicional más, ya que la mangana es encontrada, uno del cuadril para 23 puntos y 2 de tiempo, sumaría 46 más a la causa de Hacienda Tamariz, para que con la mangana caballa lograda por Jorge Franco Galarza, obtuviera 26 unidades con 2 de tiempo para 28 totales, y así con 2.87 nos vamos al paso de la muerte de Víctor Hugo Reyes, hace rápidamente contacto con la yegua, le brinca en el primer cuarto, los compañeros lo dejan solo para dos adicionales de los reparos, uno más del cuarteo, 26 puntos, el mejor paso de la muerte de la gran final, firmando la hoja en 313, buenos para la tercera posición. Y la familia Osornio Cruz, a través de Fuerza Mexiquense, hicieron su presentación en esta gran final. Iniciando con Pial, con base de 18, 2 de la madera y 1 de canilla para 21 puntos, en el coleadero sumaron 66 bonos, donde Rafael Osornio Cruz derriba la segunda oportunidad, catalogada como media derecha de 10, con un adicional de la distancia para 11 puntos, seguido del contador público y pilar de Fuerza Mexiquense, Rafael Osornio Sánchez, con redonda de 12, con 2 de distancia, 14 unidades. El tercero de los coleadores, Guillermo Barrenechea, hace lo propio en su primera oportunidad, caída de media derecha de 10, con uno de distancia para 11 puntos. 66 en el coleadero para Fuerza Mexiquense, 108 hasta el momento, y Pedro Carranza también con otro de los grandes ejemplares de reparo que se vieron en esta gran final, únicamente aportó uno de tiempo ahorrado en el cajón. Mientras que empatado como mejor lazo de cabeza, con 31 puntos tenemos a Gerardo Barrenechea, del Pial de Ruedo, Guillermo Barrenechea, aportaría 32 unidades más, también el mejor Pial de Ruedo, y por tanto la terna de Fuerza Mexiquense, la mejor de la gran final con 63 tantos. Luis Rugón es el encargado de ejecutar la suerte reina de la charrería, y suelta su primera oportunidad con una base de 10, a la cual agrega 13 adicionales en su floreo, volteando a ver el tranco de la yegua, el remate es derrodada, engarza perfecto sobre los cuartos delanteros, se lleva la riata al cuadril, y derriba la primera oportunidad de 24 unidades. Repite la dosis, solo que ahora rematando en el sentido de la máscara, para 24 puntos, 48 de dos manganas consumadas. Con 235, el espectáculo grande de Gerardo Barrenechea, al meter la primera oportunidad, y ser infraccionado con una vuelta excedente al momento de rematar, pero cobra 23 unidades en esta oportunidad. Y en la segunda, suelta con resorte que incluye la totalidad de la cabeza del caballo, un movimiento más, ahora nos presenta, arracadas por la espalda, cambiando hacia el frente, para la famosísima Canana. Él acumuló en esta oportunidad, 14 adicionales en el floreo, más 14 de la base de la mangana, ya que remataría de espaldas hacia la barda, obtendría de esta oportunidad, 28 puntos, baja vueltas a cabeza de silla, y derriba la oportunidad. Y se cubre de gloria con la tercera, que remata de bigotona, mangana de 25 puntos con dos de tiempo, 78 totales de las tres oportunidades consumadas, y ya acumulaban 313 unidades. Devolviendo las prendas, el público reconociendo la gran labor de Gerardo Barrenechea. Giovanni Ávila, consuma el paso de la muerte hasta la segunda vuelta, con base de 15, dos de los reparos, 17 puntos, para firmar la hoja de calificación de fuerza mexiquense, en 330 unidades, quedando como subcampeones, de esta gran final. Y los tres regalos B, de Cancún, Quintana Roo, que llegaron a esta gran final, como los campeones defensores, reafirmaron este gran título. Inician con un adicional, por alagartar al momento de presentar el freno, de esta cala que se convirtió, en la mejor de la gran final. Realizada por Juan Villaseñor, a quien ya tenemos desprendiéndose a máxima velocidad, obteniendo 18 metros, en dos tiempos en el rectángulo de cala. 12 adicionales en metros recorridos, uno más por ser ejecutada en dos tiempos, y aquí el momento preciso, en el cual se lo presentamos, con el ángulo 3 de la mirandilla. Desarrollo de los lados completos, cuatro del derecho, cuatro del izquierdo, y no conforme, se va perfecto en el rectángulo adyacente, ya que se lleva cuatro del derecho, cuatro del izquierdo, en el desarrollo de los medios, también la perfección total, ya que obtiene cuatro adicionales del medio derecho, cuatro adicionales del medio izquierdo, para 45 puntos, y tan solo, un punto de infracción, por abrir el hocico. 44 totales, la mejor cala presentada, en esta gran final, de la categoría triple A, para Juan Villaseñor. Mientras presenciamos, el medio lado, con el cual, obtuvo los cuatro adicionales, diremos a todos ustedes, que pasando a lo que fue el pialadero, Jesús Soltero, acertó, en la segunda oportunidad, pial remolinado hacia adelante, calificado de 18 puntos, deteniendo la carrera, de esta poderosa yegua, que le peleó en todo momento, pero Jesús, detuvo correctamente su carrera. Y quien se lleva el título, de mejor equipo coleando, también son los tres regalos B, de Cancún, Quintana Roo, al acumular 92 puntos, iniciando, con Antonio Orozco, quien derribó la primera oportunidad, de 12 con uno de distancia, para 13 puntos, 22 en las tres oportunidades, Luis Miguel Basurto, el Sol de Nopala, aprovechando la calidad del ganado, el mejor coleador, de la gran final, con 38 unidades, ya vimos su primera oportunidad, de 13 puntos, y en esta su segunda, repitiendo la dosis, apretando la mano, y redondeando, para cubrirse de gloria, con lo que fue la tercera ejecución, de media derecha, de 10, con dos de distancia, 12 puntos, 38 totales, el campeón de la gran final, en cuanto a coleadero se refiere. Y Arnulfo Basurto Vega, aprieta la mano, en la tercera oportunidad, 32 puntos, en las tres ejecuciones, 92, el mejor equipo coleando, y con 154, vámonos al jineteo de toro, donde Samir Magaña, obtiene monta calificada, de 22 unidades, por cierto, también, la mejor de la gran final, y en la terna, en el ruedo, empatando con fuerza mexiquense, en 63 puntos, el lazo de cabeza, de 31, de Luis Miguel Basurto, y el pial de ruedo, de 32, de Toño Paredes, para dar paso, al jineteo de Yegua, donde Lázaro Márquez, le sale con las piernas adelante, base de 14, dos del pretal de Gaza, uno por las piernas, jugárselas durante todos los reparos, quita de Bergero, manera de bajarse, y uno de tiempo, para 20 totales, increíblemente, las manganas, solo se fueron, con dos a pie, de Toño Paredes, presentando la primera, de Bigotona, de 10, 14 de floreo, tres por derribar, con el tirón del horcado, para 27 puntos, y la segunda, que remata de rodada, de idéntica puntuación, 27 unidades, más dos de tiempo ahorrado, en la faena, culminarían con 56 bonos, pero 315, justo antes del paso de la muerte, del cual Lázaro Márquez, hace buena la oportunidad, con base de 22 de la distancia, 22 totales, firmando la hoja de calificación, que le sirve para el campeonato, con 337 puntos, y en la ceremonia de premiación, Hacienda Tamariz, recibe el reconocimiento, por la tercera posición, fuerza mexiquense, de la familia Osornio Cruz, el segundo lugar, y como campeones absolutos, tres regalos B de Cancún, Quintana Roo, de Lorenzo Vargas.